Rizobacter siempre marcando tendencia en lo que es el mercado biológico con soluciones biológicas o microbiológicas para el agro más en un congreso como este apuntando a la sustentabilidad, a lo que es carbono y bueno, los productos biológicos quedan demostrados sobre todo en este evento que vienen para quedarse y para hacer una transición. Lo que van a poder ver en el stand son todas las soluciones biológicas que estamos ofreciendo hoy para los cultivos, tanto para lo que es cereales como la aginosas donde van a poder encontrar específicamente este año estamos lanzando el nuevo inoculante Rizomix el cual es en base a la combinación de bacterias fijadoras de nitrógeno con pseudomonas para la solucionación de fósforo, van a poder encontrar también todo lo que es las soluciones para cultivos especiales y en el caso de lo que es mi línea, lo que me compete, estamos en la parte de conservación de forraje hemos lanzado el año pasado un inoculante para silaje, heliofilizado, buscando reducir pérdida y siendo más óptimo en la producción de forraje para el ganado. Indudablemente que las tecnologías que se van probando, testeando y potenciando en Argentina son llevadas luego al mundo para buscar lo mismo que ser líder en lo que es microbiología agrícola y mejorar la producción, sea en el país que estemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!